parecida, no es posible que aún el pescador artesanal siga aventurándose en el mar cuando la tecnología está desarrollada, es lo que dijo el parlamentario. En este momento interviene el asambleísta Salvador Quispe. Los grandes están dotados de la tecnología para su protección, para su seguridad. Los grandes no están padeciendo este problema que nos informamos día tras día de la inseguridad que sufren nuestros hermanos pescadores pequeños artesanales. Cuando uno visita cualquiera de los lugares de los puertos, de las playas, allá en Manta, en Salinas, en Santa Elena, en Puerto Bolívar, donde uno vaya, se acercan inmediatamente los pescadores a contarnos las penurias del día a día. Ya no soportamos más. Esas son las historias que le roban la pesca, que le roban el motor fuera de borda, vuelven, van algunos, ya no vuelven todos, a alguien incluso les quitan la vida. Pero no solamente es el problema de los delincuentes que están allí en el mar acechando a los trabajadores del mar, a los pescadores, incluso nos cuentan permanentemente de que las instituciones que tienen a su cargo esta vigilancia para darle seguridad. Son los mismos también que viven extorsionando a los pescadores, que porque de repente pescaron a alguna especie que no estaba autorizada a través de la pesca incidental, ya las multas son terribles, ya no podemos más, es el pedido, el clamor de los pescadores artesanales. Lo que hemos aprobado aquí me parece que es poco todavía en relación a la necesidad que ellos están atravesando. Por lo tanto, estamos totalmente de acuerdo, al menos debemos garantizar esa información que en algo les ayude también a nuestros compatriotas que le garantizan la alimentación en la mesa de los ecuatorianos, en lo que tiene que ver lo que viene del mar. Así que debemos ratificarnos en esos textos y más bien hacer un llamado al gobierno nacional que no esté pensando solamente en los grandes, no esté pensando solamente en sus colegas, en los sectores de su clase económica. Piense también en la gente del pueblo, en la gente de a pie. Demos esas garantías, esa seguridad. Cuánto dolor se sufre, no solamente en Esmeraldas, nuestra solidaridad con los hermanos de Esmeraldas por el último episodio, muertos ahí, al lado de los recintos militares. ¿Cómo se puede entender? Por eso me sumo también a esa palabra. Si es que tenemos que avanzar aquí haciendo una reforma constitucional para darle mayor fuerza a los roles de las Fuerzas Armadas, eso está en camino y espero que eso podamos avanzar pronto. Pero hoy mismo ya la Constitución ordena a las Fuerzas Armadas a garantizar la seguridad interna, cuidar la soberanía, a garantizar la seguridad de los ciudadanos. Las Fuerzas Armadas hoy tiene la obligación del control de las armas. ¿Acaso que para eso tenemos que hacer una reforma constitucional? ¿Acaso que las Fuerzas Armadas, cuando les encontramos en las carreteras, siempre acaso que están bajo los estados de excepción, pero cuando ellos planifican, salen pues y les encontramos en las carreteras haciendo el control de armas. ¿Por qué? Porque la Constitución les ordena, ese es su rol fundamental. No vamos a resolver este problema de la inseguridad dándole pistolas a cada uno de los 18 millones de ecuatorianos. Aquí lo que tienen que hacer las Fuerzas Armadas, cumplir su misión y desarmar a las organizaciones delictivas, a desarmar a las organizaciones delictivas. Ese es el papel de las Fuerzas Armadas. Señor Presidente de la República, use su autoridad, use su liderazgo, ordene a las Fuerzas Armadas que cumplan su misión y no pongan como pretexto que la Asamblea Nacional no le da la luz verde, que no le aprueba sus leyes, que no le aprueba lo que él quiere. Cuando vemos estas cosas útiles para el Ecuador, aquí siempre se dará paso y en este caso no hace falta. Si tenemos que avanzar con la reforma constitucional en relación a los roles de las Fuerzas Armadas, lo haremos, pero ya la Constitución ordena el control de armas. Señores de las Fuerzas Armadas, señores comandantes, cumplan su misión, desarmen a los grupos, a las organizaciones delincuenciales de este país, utilicen las estrategias necesarias, cumplan con esa misión. Así que nuestra solidaridad con los hermanos de Esmeraldas y todos aquellos pescadores que sufren día tras día estos problemas de la inseguridad. Y ahora al menos vamos a ratificarnos en esos dos artículos con este ánimo de aportar un poquito para esa seguridad a nuestros hermanos que les garantizan a los ecuatorianos el pescadito en la mesa para la alimentación de todos. Gracias, presidente. Gracias. 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 Gracias.